Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Su año Noel lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy, el latino francés Desde París, para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almohada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Hoy yo tengo un nuevo amor, no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Mejor lo regalo a otra Como cantaba WAM, you better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-Top Que la guitarra, el maestro Mr. J Dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Especio Feliz Navidad Merry Christmas Joyer Noir